Piensas en morir ¿Quién no hay sentido para seguir? Piensas que el dolor es su futuro porque eres tu hoy Piensas que no hay nada, que todos tus sueños se quedaron en tu almohada Que la luz se apagó, que no hay rumbo Tú crees que morir es lo más seguro Pero hay alguien que escuchaba Y que estuvo mientras llorabas En tu habitación Y él te dice que Amor, yo Cuento a ti como mi sol Amor, yo Piensas que el dolor Amor, yo Cuento a ti como mi sol Te amo, yo Cuento a ti como mi sol Hoy Piensas que tal vez Sería mejor abandonar El sueño que ayer peleabas Y No quería soltar Piensas desde ayer Ya no puedo si no esconder Piensas que el sufrir Para siempre será tu vivir Pero hay alguien que escuchaba Y que estuvo mientras llorabas En tu habitación Y él te dice que Te amo, yo Te amo, yo Cuento a ti como mi sol Te amo, yo Mi gracia destiendo hoy Te amo, yo Cuento a ti como mi sol Te amo, yo Mi gracia destiendo hoy Mis pensamientos Mis deseos Mís sueños Mís sueños Mís sueños Mísimo Y él desacendo Música Te amo yo Te amo yo Yo te amo Te amo yo No importa el pasado El presente El futuro Te amo Te amo Te amo Te amo yo Te amo yo Te amo 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 Te amo